Se ve, se siente, Enrique está vaciente Ya llegó el momento de pensar en el fútbol O defender todos los sueños de Chihuahua ya es seguro Un trabajo, un empleo, un gobierno pa' su gente Que se vea, que se sienta, que su raza está presente No es un Lurino, no es un Junior, no Es un hombre inteligente que trabaja pa' su gente No es un Lurino, no es un Junior, no Es un hombre inteligente que trabaja pa' su gente Con esfuerzo todo es posible Todos con el PRI, todos con el PRI Con esfuerzo todo es posible Desde Ciudad Juárez para Chihuahua Con esfuerzo todo es posible Enrique Serrano, precandidato Con esfuerzo todo es posible Enrique Serrano, precandidato Toda la raza con Enrique Serrano Toda la raza con Enrique Serrano Toda la raza con Enrique Serrano En Chihuahua, Enrique arrasando